El paquetazo de medidas económicas más duras de los últimos 15 años está en marcha. Este señor espera que sepamos comprender, y tiene razón, tenemos que comprender que esta crisis fue creada a propósito para tener un pretexto para apropiarse de las empresas del Estado más rentables, solo de las más rentables, las demás nos las dejan a nosotros. En el año 2017 la economía se recuperó y creció al 2.4%, en el 2018 creció 1.4%, pero trataron por todos los medios de sabotearla y lo han conseguido. Ahora quieren que nosotros paguemos la factura de su codicia. Si suben la gasolina, subirá todo, aumentará la pobreza, aumentará la delincuencia. Y no va a ser suficiente, en el 2020 vendrán por más y nos dirán que es necesario despedir más de 100.000 personas. Y también nos van a decir que hay que subir los impuestos a los pobres y a la clase media y que hay que bajar los impuestos a las grandes empresas. Eso es lo que firmaron con el Fondo Monetario Internacional. La codicia entiende solo un lenguaje, el de las calles. Es hora de decirles basta, es hora de que se vayan a su casa. Esperemos que los codiciosos que crearon esta crisis sepan comprender.